Hola, hola, ¿cómo están? Ya sé que hace mucho tiempo que no estaba por aquí, por YouTube, pero me da gusto estar aquí nuevamente y es que planeé un pequeño viaje para celebrar a Yaya y dos amigas que cumplen años en el mismo mes a un lugar que me gusta mucho y quiero que vengan con nosotros y que pues compartamos esta experiencia juntos, ¿ok? Nada más y nada menos que a Ensenada, Baja California y a Valle de Guadalupe. ¡Vámonos al aeropuerto! ¿Estás listo para el viaje de allá? ¿Celebrar tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Tijuana! ¡Aquí me voy! No, vamos a Tijuana porque luego nos vamos en carretera a Ensenada. La última vez que yo vine a Valle de Guadalupe fue con mi mamá cuando hice mi vino. Pues está un poquito de trabajo, pero mi hermana siempre dice que ella la ve, que se manifiesta en varios, como en Toribis y así. Y ahorita agarré mi sombrero, ya traigo, y vean, vean, vean que hay aquí, vean, 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 vean. Llegamos a Tijuana, y de Tijuana ¿cuánto es? Ella es Adriana y la amiga también. 40 minutos. O sea, rapidísimo, de langosta, tacos de langosta. ¡Uy, vamos a los tacos de langosta! ¡Mmm! ¡Ya, ya! ¡Ay, gracias por el detalle, mi reina! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ahora estamos aquí con José, José, ¿tú eres de Tijuana? Hola, ¿qué tal? No, no soy de Tijuana. ¿De dónde eres? Soy del estado de Chiapas. De Chiapas, y aquí nos vas a llevar a Ensenada. ¿Cuánto vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer una hora, doce minutos. Bueno, vamos primero a Puerto Nuevo, a la comida, a la langosta. Ah, sí, por favor, Puerto Nuevo. Exacto. Ya estamos llegando a Puerto Nuevo, a los burritos de langosta. Puerto Nuevo 2, los mejores burritos de langosta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Alan, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mejores tacos de langosta, ¿verdad? Sí, bienvenida. Aquí en Puerto Nuevo, gracias. Por favor, adelante, están en su casa. Gracias. Pues empezamos con unos taquitos de marlen muy buenos. Gracias. 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 Mmm, derechito aquí en el plato. Vean nomás la tortillona para hacer el taco. Ahora trajeron una langosta más típica que se puede comer sola o también en tacos que no es frita, esta es pues servida al vapor, perdón. Oigan, aquí estoy con Roxana Plasencia, que ella pues empezó también, sus papás empezaron en este restaurante, ¿verdad? Aquí en, ¿cómo se llama el restaurante? ¿Cómo empezó todo? A ver, cuéntanos. Restaurante Puerto Nuevo 2. Puerto Nuevo 2, exacto. Mucho gusto, mi nombre es Susana Plasencia. Ajá. Los turistas, nosotros les denominamos a las personas que venían de Estados Unidos a que pasan aquí un día de pesca. Y en el trayecto de la pesca, pues los turistas llegaban aquí hambrientos después de un día, todos los días. ¿Cuántos años tiene el restaurante ya entonces? El restaurante, como restaurante en el 56 más o menos, más o menos. ¿Qué es el 56? Más o menos, 67. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, 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 sí. Ahí están sus papás y ella es la niñita chiquita del medio, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Ay! Desde 1957. ¡Wow! ¿Y él es su hijo? Hola. Hola. Ya nos comimos la langosta y ahora ya vamos rumbo a Ensenada. ¡Uff! ¡Mienos! Dice aquí mi amigo José que Ensenada se llama Ensenada porque es una entrada y salida de agua. ¿Verdad? Ajá, entre dos cerros. Entre dos cerros, por eso se llama Ensenada. ¿Cómo ves, Yagita? ¿Estás gustando? Sí, muy bonito. ¿Sí? Es muy bonito. No, no, no puedo parar. Muy bonitas vistas. Estamos llegando a cuatro cuatros. Vean el viñero, qué bonito. Miren qué original. Es como un safari. Parece África. ¡Wow! Me encantó el lugar. Este es el lobby. Hola. ¿Esto es el lobby? Sí, aquí es el lobby. Qué original. Parece que estoy en África. Qué bonito está. Hola, ¿cómo están? ¿Cuatro cuatros? ¿Así le pusieron? ¿Es fan del dueño del número cuatro o qué? Pues es más que nada, hay dos teorías de lo que es la historia de la marca. Más que nada, cuatro es por los cuatro elementos, ¿no? Que nosotros utilizamos en la arquitectura de aquí. Acabamos de llegar a cuatro cuatros, a este hotel que está en una vinícola, que está hermoso. Vean la casa que nos tocó, por favor. Casa 33, casualmente, mi número. Miren qué bonita está. Vean qué bonita está la casa. ¡Hola! Yayafest, ya empezó. Bienvenido. ¡Ah, gracias! Qué bonita está la casa, ¿verdad? ¡Miren nada más! ¡Ah, Heather! Esta es una habitación. Y tiene otras dos habitaciones. Esta de aquí. Que también está muy original. Y esta de acá. Me dice que mira cómo ponen el vino. ¡Oh! A ver. ¡Wow! Mira, qué bonito. ¿Masqueado? ¡Ay, qué tal! Esto que es tempranillo. ¡Ay, es tempranillo de aquí! Mira, también tiene su propio vino. ¡Wow! Y aquí ya están en la terraza. ¡Hola! ¡Hola! Ahora venimos a ver el atardecer aquí arriba. A este lugar tan hermoso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué nos vas a dar? ¡Salud! 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 Este es un neviolo rosado. De Rancho Tecaten. ¡Muchas gracias! Este es Chufo, Andrés Blanco. ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Salud! Aquí estamos viendo una vista impresionante esperando el atardecer con un vinito. ¿Verdad? ¡Chau, Heather! ¡Salud! 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 ¡Shh! ¡Salud! ¡Salud! ahora vamos a cenar vean qué padre está el restaurante acá es Cata de Agade y acá es el restaurante y ahí, vean el DJ booth vean nada más el booth del DJ allá es que no saben el desayuno está delicioso y todo está súper fresco como que lo acaban lo acaban de hacer aquí inclusive el guacamole y la mermelada está ¿cómo está el gel yaya? uff estamos en cuatro cuatros en el desayuno en esta casa que vinieron a hacernos buenos días el desayuno a la casa delicioso que están haciendo sopecitos uy frijolitos camarón vean nada más uy qué rico la mermelada deliciosa el guacamole recién hecho estos sopes y la salsa uy ahora nos están haciendo chilaquiles con huevo y omelettes gracias compañeros qué lindos muy rico uy qué delicia yayinca ha sido más consentidas con queso y la mimosa y ahora después del desayuno vean a dónde vamos nos van a dar un paseo en un velero vámonos los invitamos vengan vean el velero qué bonito en este nos vamos a ir que es de cuatro cuatros ya nos vamos ¿ya ya lista? sí vamos vámonos chau lista eso aquí vamos aquí vamos en el velero que está increíble vamos a ver a dónde vamos pero lo más padre es que vean por favor a la capitana es mujer capitana qué orgullo que seas vieja a dónde vamos vamos a dar una vuelta aquí por la bahía todos los años ok perfecto gracias y luego tenemos vean nada más están entrenando aquí a Daniel para que nos ayude a belear uy está nublado está como foggy wow pues aquí estamos este navegando al rato van a subir las velas y aunque el agua está fría queremos echarnos un clavador tenemos ganas de tirarnos al agua pero nos dicen que aquí hay tiburón blanco y hay orcas ¿no nos dijeron que hay orcas? sí y un white shark sí vamos pero vamos a bajar pero nos vamos a tirar al agua de todos modos algún delfín ojalá que tengamos suerte y que no haya ningún tiburón por aquí cerca ahí está la vela pero hay poco viento entonces pues bueno no puede faltar ni siquiera en el velero listo el el elibundo rosé más aquí amigos cheers 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 salud eso y ahora nos dieron de comer un delicioso ceviche con una salsita salsita y aguacate tan rico pues ya llegamos de regreso ¿te gustó? gracias por todo aquí estamos en cuatro cuatros en donde está lleno de viñedos hermosos y ahora vamos a ir a cenar pero van a pasar por nosotros en una sorpresa que nos imaginan las demás súper padre aquí cuatro cuatros porque tienen glamping que son esas que están en mañana luego hay casas que puedes rentar o puedes comprar tu propio terreno y construirte tu casa y hay también departamentos que están increíbles y tienes tu propio viñedo que el vino es nada más para los residentes o quienes tienen terreno aquí y ahora vamos a ir a cenar a un restaurante ¿verdad? ya ya te dicen que está muy bueno aquí en cuatro cuatros vamos a ver feast fest exacto ¿qué? ¿qué sabes? estoy llegando ¿crees que vamos a ir en un helicóptero? ¿por qué? ¿por qué crees que nos vamos a ir en un helicóptero? incluso si te conoces ¿me conoces? sí, soy una gran persona exacto nos vamos a ir a cenar en un helicóptero estamos aquí caminando en los viñedos sí, vamos a ir a cenar en helicóptero ¿pero cómo sabías, Yayita, que iba a ser helicóptero? pues porque tú eres una mentirosa ah, soy una mentirosa yo siento ¿tú quieres volar? ah, tú sientes que yo quiero volar ok vámonos vámonos yo voy atrás ya lo vamos a cenar en un helicóptero hola, muchos de los viñedos vamos a ir a cenar en un helicóptero wow 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 vean aquí está el buen departamento con cuatro cuartos wow 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 No nos vamos a aterrizar en el techo, vamos a ver. Ya me bajé yo, y ahí viene Yaya. Estamos llegando al restaurante, ahora venimos caminando. Ya estamos llegando aquí, hola hola. Y empieza la cena, son mesas largas para convivir, verdad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, aquí tienen un drink que es con los dados. Tiras tres dados, el primero es de qué será, la mezcla, y luego cómo se prepara. Entonces vamos a ver la suerte, a ver qué me toque. Se los tiran y lo que les salga es lo que se hace. ¿Qué me salió, oigan? Vodka. Salió vodka, dulce y brutal. ¿Qué me hiciste? La base es vodka, tiene un jarabe de frambuesa, que es un poco dulce y brutal, y además tiene jugo de piña. Ok, está la inspiración, esto es mi drink. El día de hoy van a ser tirolesas aquí en 4-4. Vamos a ver cómo nos va. Ya vamos, a la primera. Estamos listas para irnos, ¿verdad, Yayita? Sí, vámonos, tirolesas. ¿Tirolesa? ¿Ready? ¿Chao? ¿Ready, Freddy? Vamos, Chao. ¡Go, Chao! ¡Andale, Chao! Ahí van. Yayaya está lista. Yayaya, ¿ready? Ahí vamos, estas tirolesas de aquí. En 4-4. ¡Vámonos! ¡Desert Nest, tirolesas en 4-4! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!